Hace aproximadamente 4.550 millones de años se formó nuestro planeta, la Tierra. Este cuerpo celeste es el más denso y el quinto más grande de los ocho planetas que conforman nuestro sistema solar. Al igual que los demás planetas, la Tierra está sujeta a diversos movimientos. Entre ellos se encuentra el movimiento de traslación, que implica el desplazamiento del planeta alrededor del Sol, y el movimiento de rotación, que consiste en el giro de la Tierra sobre su propio eje. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurriría si la Tierra dejara de girar repentinamente? Prepárate para descubrir las posibles consecuencias de este escenario. Nuestro planeta, también conocido como el tercer planeta del sistema solar, posee características únicas que lo hacen perfecto para albergar vida. Con un 70% de su superficie cubierta por agua, una atmósfera que nos protege, y una serie de movimientos como la rotación y traslación, la Tierra ha sido nuestro hogar durante miles de millones de años. ¿Pero qué sucedería si un día este constante movimiento se detuviera abruptamente? Aunque esta hipótesis no es nueva, gracias a la información que ahora poseemos, podemos describir de manera más precisa las posibles consecuencias de esta situación sin precedentes. La primera y más catastrófica consecuencia de un repentino frenado de la Tierra sería la proyección de toda forma de vida hacia la atmósfera. Sí, incluidos nosotros los seres humanos. El impacto de este movimiento brusco expulsaría masas de tierra, edificios, rocas, animales y árboles hacia el espacio. Terremotos y tsunamis devastadores serían desencadenados en todo el planeta debido a este repentino desplazamiento. El frenado repentino también afectaría la duración del día y la noche. Actualmente, este intervalo de tiempo está determinado por el movimiento de rotación de la Tierra. Sin embargo, si la rotación se detiene, el planeta se sumirá en seis meses de oscuridad y otros seis meses de constante luz. Las temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, dominarían cada mitad del planeta. Además, las estaciones tal como las conocemos desaparecerían por completo. Las formas de vida que lograran sobrevivir a estos cambios tendrían que adaptarse drásticamente a un nuevo mundo. Únicamente una pequeña franja de tierra crepuscular entre las dos mitades del planeta sería teóricamente habitable. Pero, ¿qué sucedería si el frenado de la Tierra no fuera repentino, sino lento? Aunque los efectos destructivos no serían inmediatos, los cambios serían igualmente catastróficos. El clima sufriría alteraciones significativas y se producirían ajustes geológicos importantes. En este escenario, el año no cambiaría su duración, pero el día se transformaría en un año completo. Cada zona de la Tierra estaría expuesta al Sol durante medio año con temperaturas extremadamente altas y en sombra durante el otro medio año con temperaturas extremadamente bajas. Además, al perderse la fuerza centrífuga, la Tierra dejaría de tener su forma achatada y se convertiría en una esfera perfecta. Esto provocaría un movimiento descontrolado de las aguas, inundando ciudades y países enteros. Es importante mencionar que estas descripciones están basadas en suposiciones y análisis científicos, pero la probabilidad de que la Tierra deje de girar repentinamente es prácticamente nula en los próximos miles de millones de años. Así que por ahora podemos respirar tranquilos. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido.